Hola, mi nombre es David Reinares Lara, profesional de ciberseguridad con más de 13 años de experiencia. En este vídeo vamos a ver los marcos de gestión del riesgo. Con el proyecto de poder gestionar el riesgo, primero es necesario controlar con un framework o marco para el mismo dentro de la organización que defina roles y responsabilidades, políticas y procedimientos para gestionarlo, los recursos, las responsabilidades, etcétera. Esto permitirá homogenizar el proceso y asegurar su repetibilidad en el tiempo, así como su completitud y efectividad. Es muy importante que los resultados sean homogéneos, repetibles en el tiempo, de tal manera que puedan ser comparables y podamos ver cómo el riesgo de una organización va evolucionando a lo largo del tiempo. El marco del riesgo establece el contexto y provee de una perspectiva común sobre cómo las organizaciones gestionarán el riesgo. La principal salida es la estrategia de gestión del riesgo que permite dirigir cómo las organizaciones pretenden valorar el riesgo, evaluación del riesgo, responder a este tratamiento del riesgo y monitorecer el riesgo para detectar desviaciones y problemas. La estrategia de gestión del riesgo hace explícitas las asunciones específicas, las restricciones, la tolerancia del riesgo y las prioridades y contrapartidas utilizadas en la organización para decisiones de inversión y de operaciones. La estrategia también debe incluir cualquier decisión a nivel estratégico y las consideraciones sobre cómo los riesgos a las operaciones de activos serán gestionadas por el comité de dirección y la gerencia senior. Para ello podemos adaptar diferentes marcos que existen en el mercado, por ejemplo la norma ISO 27005. Este es un estándar internacional que se ocupa de la gestión de riesgos de seguridad de la información. La norma suministra directrices para gestión de riesgos de seguridad de la información a una empresa, apoyando particularmente los requisitos de sistema de gestión de la seguridad de información definidos en la ISO 27001. Es decir, si deseamos tener un sistema de gestión de seguridad de la información basada en la 27001 ya sea certificable o no. La ISO 27005 es importante conocer que es aplicable a todo tipo de organizaciones que tengan la intención de gestionar sus riesgos. No se recomienda una metodología concreta sino que depende de una serie de factores como el alcance real del sistema de gestión de seguridad de la información o el sector comercial de la propia industria. Es decir, busca que la organización adapte las buenas prácticas a su cultura empresarial, a su apetito del riesgo, a los roles y responsabilidades que ya tenga previamente definidos, etc. Por otro lado, de acuerdo a la norma ISO 27005 se establece un contexto en el que se indica un enfoque y criterios de evaluación, impacto y aceptación, se definen alcances y límites y se organiza la gestión de riesgos de seguridad de la información. Por otro lado, tenemos otro estándar ampliamente reconocido como sería el NIST 839. NIST es una organización de Estados Unidos que publica estándares para organismos gubernamentales de Estados Unidos y organizaciones que trabajan con los mismos, si bien dichos estándares ya son aceptados a nivel mundial. El propósito del estándar 839 es proporcionar una guía para la organización en cómo gestionar los riesgos de seguridad de la información. Otro factor importante es proporcionar orientación para desplegar un sistema integrado a toda la organización del programa de gestión de riesgos. Proporcionar un enfoque estructurado pero flexible para la gestión de riesgos de información de seguridad, que es intencionalmente de base amplia para que pueda funcionar para todos los tipos de organizaciones, con detalles específicos de evaluación, respuesta y seguimiento del riesgo de forma continua proporcionada por otros que apoyan los estándares NIST y directrices de seguridad. Es decir, nos ayuda a definir una serie de procesos comenzando por la valoración del riesgo en el cual se detectan activos, amenazas, vulnerabilidades y se valoran los mismos. Respuesta en el cual definimos la estrategia de respuesta al riesgo viendo si queremos aceptar, mitigar, eliminar o transferir los riesgos y luego la monitorización de tal manera que veamos si riesgos bajos en un momento dado por cambios en la organización puede ser riesgos mayores, si hay cambios en la organización que puedan introducir nuevas amenazas o si los controles están funcionando de manera adecuada o hay desviaciones. Como podemos ver además la comunicación entre estos procesos es bidireccional, es decir, todos ellos retroalimentan a los demás y en el centro estaría este marco de gestión, es decir, la definición de procesos, políticas, el apetito del riesgo, los roles y responsabilidades, metodologías, etcétera, que hace que esto se pueda hacer de manera efectiva y repetible en el tiempo. Por otro lado, además, NIST 839, el estándar, define tres niveles de actuación. Por un lado, tenemos el nivel 1 que sería la alta dirección, que es la que establece su visión y define alto nivel cómo hacer las cosas y la estrategia para la gestión del riesgo global. Por otro lado, tenemos el nivel intermedio, que son los responsables de cada área, procesos, servicios, etcétera. Y por último, el nivel 3, que es el nivel más bajo en el día a día, junto con los profesionales de TI y de ciberseguridad. Desde arriba a abajo, desde la alta dirección hasta los profesionales de seguridad y los trabajadores de los diferentes servicios, se debe dar una serie de guías claras. Y a la vez, el proceso de comunicación también iría desde abajo hasta arriba, de tal manera que los riesgos en detalle se puedan ir comunicando hacia arriba y llegue una visión unificada al nivel 1 para cambiar los procesos, actuar ante nuevas amenazas, etcétera. Hasta aquí este vídeo sobre análisis y gestión de riesgos. Espero que os haya gustado. Si queréis saber más de este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars. ¡Gracias!